Estimado maestro de artes marciales, en esta oportunidad me comunico con usted nuevamente a través de nuestra empresa consultora educativa y deportiva Arambobre Consulto. Y en este caso específico vamos a hablar de un tema muy polémico en nuestro mundo de las artes marciales, la relación entre la tradición y la modernidad representada por la ciencia y por la competición deportiva. Este es un aspecto muy importante porque partidarios de uno u otro bando defienden su criterio y en gran medida eso atenta contra la unidad de todos los profesionales de este ferro. Es por eso que compartimos con ustedes unos puntos muy sencillos para poder ver si podemos llegar a un consejo. ¿Qué aspectos inneables tenemos en común? La forma de vestir, la forma de hacer las técnicas, los nombres de las técnicas, la historia, el sistema de grados, la terminología que se usa, todos esos son aspectos comunes en la llamada arte marcial tradicional y en el llamado deporte competitivo moderno en que ha derivado. Donde empiezan las disyuntivas en que en algunos casos se plantea que en el deporte competitivo moderno solo importa la medalla y se despreocupa un poco la formación integral de los practicantes, que en este caso en el arte marcial tradicional se declara explícitamente que el objeto supremo es ese desarrollo. Pero es que en el deporte también pasa lo mismo, desde que se crearon las olimpiadas a través del balón de pies del cubertán, se declara que lo importante no es ganar sino participar, siendo el deporte una actividad que permite la interacción social entre distintas personas. Incluso dentro de los componentes de la preparación está el trabajo educativo, que está encaminado precisamente al desarrollo de los valores y la educación formal de los practicantes. Otro aspecto que también se define mucho como diferenciador entre el arte marcial tradicional y el deporte competitivo moderno es el trabajo con la energía interna. Cosa que también no es tan así, ¿por qué? Porque precisamente en los mismos componentes de la preparación deportiva están los factores extra del entrenamiento y la competencia que son aquellos que potencian las posibilidades funcionales orgánicas para desarrollar un mayor nivel de forma deportiva y dentro de ellos uno de los aspectos es precisamente el trabajo con la energía interna. Ejemplos pudiéramos poner muchos, pero siempre llegamos a la misma conclusión. En las investigaciones que se han realizado realmente no hay diferenciación entre la llamada arte marcial tradicional y el llamado deporte competitivo moderno. ¿Por qué? Porque la ciencia en ningún momento dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Por el contrario, mantiene los mismos preceptos y lo que te ofrece son nuevos procedimientos, estrategias, procesos para que tú logres los mismos resultados con menos tiempo utilizando los mismos contenidos. Por eso es que realmente en este caso no se aprecia diferencia y el hecho de participar en un momento en una competencia determinada es una situación circunstancial, pero no afecta el proceso de preparación continua de los practicantes como seres humanos de manera general. esperamos que esta explicación pueda ilustrar en alguna medida esta duda y seguiremos trabajando en la unión de todos los profesionales de nuestra fe. Muchas gracias.